Esta mañana nos acompaña Michelle Gómez con el Wisconsin Humane Society con un amiguito, Cricket. Buenos días, Michelle. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos y traer este amiguito. Cuéntanos un poquito sobre Cricket, que ya ha estado tratando de encontrar todo en el estudio. Bueno, este es Cricket. Él tiene cinco meses, pesa cuatro libras, es súper juguetón, ya tiene su microchip. Él está para adopción en el campus de Milwaukee. Y él solo está esperando a que lo lleguen a traer. Tienes mucha energía y como pueden ver, está jugando. Aquí está andando, divirtiéndose. Oye, Cricket, vente para acá, rascándose un poco. Bueno, ya que está divirtiéndose él un ratito, cuando estamos en el invierno, muchas personas tal vez no quieren caminar con su mascota y los gatos obviamente no se puede caminar así tan fácilmente. Y eso puede causar la obesidad o que los animales tengan sobrepeso. ¿Qué recomendarías para parar eso antes de que pase? Sí, pues es importante llevarlos al veterinario. El veterinario puede ayudarlos con una dieta, cuántas veces al día tienen que comer al mismo tiempo, dependiendo del animal, ¿verdad? Porque los animales que sufren obesidad son muy propensos a enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta. Entonces todos esos problemas se pueden ir trabajando. Claro, el veterinario, ¿verdad? Es el que decide el plan, cuántas veces hay que darle de comer, cuántas veces al día hay que sacarlo a caminar. Entonces es importante solo hablar con él, llevarlos y que hasta el tipo de comida es algo que puede recomendar dependiendo de la dieta y todo lo que recomienda el veterinario. Claro, y también no usar tantas golosinas, o sea, los treats. Mi papá siempre usa demasiados y leí que entre tres o cuatro golosinas puede ser equivalente a mitad de un paquete de Oreos. O sea, hay que limitar eso. O sea, ¿como uno o dos al día es recomendado? ¿O qué diría? Sí, depende, ¿verdad? Y también depende si uno los está entrenando. Eso es algo que también se puede consultar con el veterinario. A veces nos encanta andarle dando de comer a los animales y andarlos premiando, ¿verdad? Por todo lo que hacen bien. Pero también es importante pensar en su salud. Y también solo darle así para acariciarlo. Y entonces con el invierno, como mencionamos, si personas no quieren salir afuera, ¿se puede usar como una aléptica que suena medio raro? ¿O tal vez para los gatos tener como un círculo así para andar? ¿O qué otras opciones hay? Sí, bueno, eso es algo que también se habla con el veterinario. Él es el que determina, ¿verdad? Cuáles son los ejercicios que cada animal tiene que hacer, depende de cuánto esté pesando. O qué actividades también pueden hacer. O qué actividades pueden hacer también dentro de la casa, ¿verdad? Especialmente cuando hay frío, como tú decís. Bueno, y también poder saltar, así es el ejercicio de esa manera. Bueno, muchísimas gracias Michelle. En la pantalla ahorita tenemos toda la información sobre dónde puedes encontrar a Cricket y otras mascotas parecidas. Y también la información sobre su sitio web. Muchísimas gracias por acompañarnos y a Cricket por divertirse tanto. Gracias por tenerme acá y para más información, pues el website. Perfecto, muchísimas gracias. Y a ustedes espero que Cricket encuentre su hogar o si no, vendrá conmigo. ¿Regresamos?